El Barcelona goleó este domingo 6x1 al Celta de Vigo en el Camp Nou, gracias a una actuación de ensueño por parte del tridente Messi, Suárez y Neymar. Al minuto 36, Messi hizo una jugada que le está dando la vuelta al mundo. El argentino cobró un penal a dos toques con un pase que aprovechó Luis Suárez para firmar su hat-trick y dejar a todo el mundo boquiabiertos. El primero en lanzar este tipo de penal fue el belga Rick Kuppens, quien lo logró el 4 de junio de 1957 en un partido de clasificación al Mundial de Suecia 1958. Pero quien lo hizo popular fue el holandés Johan Cruyff el 5 de diciembre de 1982, cuando marcó el mismo penal en un partido de liga entre el Ajax y el Helmand. Y aunque algunos han fallado en su intento, como Robert Pires y Thierry Henry cuando jugaban en el Arsenal, el argentino logró ingresar este domingo al club de los que han logrado ejecutar este penalti de forma magistral. Desde nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Noti Minuto.